Es uno de los partidos más memorables en la historia del hockey patín chileno. Y nos metimos entre los cuatro primeros del grupo. Aquel triunfo chileno frente a Argentina fue en cuartos de final del Mundial de 1989, en San Juan. Oh, la misma ciudad y el mismo oponente. Más encima, la misma instancia por la que volverán a encontrarse Chile y Argentina. Yo me concentro más en mañana a hacer un buen papel. Aparte también el hockey ya ha variado. Entonces no es lo mismo el hockey tanto al de ahora. Hacer una buena defensa, intentar no cometer los errores y a ver si damos el cantazo. Lo hemos visto jugar el partido con Suiza, tener un partido muy duro y lo jugaron la verdad que muy bien. Es un jugador muy duro y sabemos que contra Argentina juega al 10.000 por hora. Vaya coincidencias. Lo bonito sería si además se repite el mismo destino para Chile. Difícil, pero no imposible. Bueno, el hockey que se juega hoy día es muy distinto al hockey que jugamos nosotros en ese tiempo. Yo la verdad que le doy la mejor de las suertes al equipo. Tienen una gran probabilidad. Hoy día he visto un hockey de mucha velocidad y espero realmente que les vaya muy bien en el Mundial. Hay una espina del 89 con Chile, ¿no? Sí, yo era muy chiquito. La verdad que me acuerdo, pero no me acuerdo ni el resultado. Me acuerdo del estadio nomás. Pero nosotros no tenemos ninguna espina. Pues la actual selección hasta ahora ha demostrado un rendimiento para ilusionarse. Los resultados en la previa fueron sorprendentes y en el Mundial, si bien tropezó ante España, el resto ha sido satisfactorio. Estamos pasando por un buen momento. Ya esperamos no cometer los mismos errores que cometimos en el primer partido contra España. Argentina es una potencia igual que España. Aunque no juega igual, pero están en su cancha, con su gente. Entonces vamos a empezar a preparar el partido desde ya hoy. El jueves se volverán a topar Chile y Argentina en un Mundial, tal como en 1989. Esa vez sí se logró la hazaña. Y ahora también se puede.